hola muchachas cómo están bienvenidos una vez más al canal espero que se encuentren súper bien hoy les traigo otra idea de qué hacer de comer aquí estoy cociendo unas papas utilicé cuatro papas aproximadamente solamente puse en el agua un poquito de sal y una vez que estaban cocidas las escurrí muy bien y las retire en un recipiente por otro lado voy a freír un pedacito de longaniza esta la piqué muy bien para que no me cueste separarla a la hora de ponerla en el sartén vamos a estar meneándola para que se fría muy bien por otro lado voy a aplastar estas papitas con el machacador y una vez que estén hechas puré vamos a poner un poquito de sal y también vamos a incorporar la longaniza yo le puse un poquito de queso mozzarella que tenía por ahí ya rallado así que vamos a revolver todo esto muy bien a integrarlo y Ahora que ya tenemos nuestro relleno, vamos a comenzar a armar nuestras flautas. Como yo no tengo tortilla grande, lo que hice fue empalmar dos tortillas de tamaño normal y extender la papa a lo largo y ahora sí a enrollar. Yo la detuve también con dos palillos, uno de cada lado o uno en cada tortilla y se detuvo súper bien y así monté dos flautas con cuatro palillitos. Espero que me puedan entender, pero bueno, vamos a formar nuestras flautitas. Ustedes pueden hacerlas normalitas, pero yo quería como hacerlas larguitas pues para variar, ¿verdad? También en la tortillería pueden pedir que les hagan tortillas para flautas. Estas son como larguitas y un poquito más delgadas. Pero bueno, con estas tortillas normales se puede bastante bien, así que pues yo las hice con estas y me sirvió. Ahora en el aceite bien caliente vamos a poner nuestras flautas, ¿vean? Hice solamente dos por persona y bueno, las demás las hice normalitas. Porque este relleno da para bastantes flautas, es muy muy rendidor, así que salen muchísimos taquitos o flautas. Vamos a dejar que estas flautitas se duren muy muy bien y se frían por todos lados. Una vez que ya están listas vamos a escurrir el exceso de aceite y pasamos también a una servilleta de cocina. Y bueno, ya para prepararlas solamente le puse crema, queso panela rallado. Y por un ladito le puse lechuga y unos tomatitos y listo. También acompañé con una sopita de fideo súper deliciosa. Y por encima también una salsita bien picosa. Así que espero que este video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y comentarme aquí abajo que les parece esta idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!